¡Nos vamos con la primera de las primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras! ¡Nos vamos con la primera! ¡Nos vamos con la primera de las primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera de las 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 primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera de las primeras primeras! ¡Nos vamos con la primera primeras primeras! sudé un poquito nada más muchísimas gracias gracias de verdad espero que hayan disfrutado muchísimo y antes de irnos aquí está Tona nuestro production manager que ahora le hace también de fotógrafo para que nos regalen el último favor de la noche que es a la cuenta de tres gritan, hacen, brincan como que se la pasaron poca madre solo como una, dos, tres